Muy buenas noches señoras y señores Queridos amigos zacatecanos y zacatecanas Es un placer, un placer enorme estar aquí en esta noche, en esta maravillosa noche Para entregarles todo mi amor, todo mi saber hacer en el escenario Para que estén felices y nos volvamos a ver muy pronto He estado muy gratamente sorprendido cuando llegué Y he visto una ciudad cada día más hermosa Porque hay que ver que bonita está Zacatecas De todas las canciones que ustedes me han hecho el favor de hacer Pues ya históricas, hay canciones imborrables Que yo les llamo las joyas de la corona Y aparte de cantarles esas joyas de la corona Les voy a cantar también canciones de América Del último disco que yo he grabado Más dicha que dolor hay en el mundo Más flores en la tierra que rocas en el mar Hay mucho más azul que tú es negra Y es mucho más la luz que Dios Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Digan lo que digan Son muchos, muchos más los que perdonan Que aquellos que pretenden a todo condenar La gente tiene fe en la otra vida Y luchamos por el bien y no por el mal Y digan lo querido, digan lo querido No digan lo que me diga, digan lo que más